Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening con su buen amigo Peter que en esta ocasión bueno les trae un video que va a ser super super polémico y que espero que tenga muchas vistas por parte de ustedes. Les quiero decir amigos que toda la información que voy a decirles a continuación yo no me la saque de la manga del chaleco ni ninguna de esas estupideces. Entonces la primera parte o sea lo primero que voy a hablar con ustedes que van a ser de los banners que se avecinan ya están publicados en las redes oficiales de Sensei Awakening para que ustedes también lo tengan en consideración. De hecho ustedes aquí están viendo que les estoy poniendo a Radamantis, Radamantis ya es oficialmente el banner que se viene la siguiente semana. Entonces ahorita voy a hablar un poquito más sobre esto, vamos a hablar sobre los porcentajes de drop, estos porcentajes están a punto de subir a partir de este banner. También voy a decir más o menos cuáles eran antes de eso y voy a hablar sobre las jaladas que hacen varios de ustedes creyendo en la buena suerte y demás. Entonces va a ser un video espero que muy informativo para muchos de ustedes en caso de que luego suba el drop un poco más entonces en la descripción de este video lo pondré fijo en la parte de hasta arriba cuáles son los nuevos porcentajes del drop para que ustedes también lo tengan en consideración. Entonces vámonos desde el inicio como ustedes están viendo aquí amigos está Radamantis y Radamantis además de que se une esta semana como banner no es un banner de que solo está esta semana y si no sale ya te chengaste porque no lo puedes conseguir. Está totalmente confirmado por parte de las redes oficiales que si no te sale se queda en el pool no entonces cuando tú tires por algún otro personaje lo puedes sacar entonces yo te recomiendo que ahorres porque la semana que le sigue justamente para navidad. Y como yo se lo estuve diciendo mucho en redes sociales porque me estuvieron pregunta y pregunta que yo cuando creía que iba a salir Poseidón sale navidad la siguiente semana en la semana de navidad va a salir Poseidón ya está también completamente confirmado el primer caballero doble S del juego es Poseidón. Sale la semana que viene el miércoles este a partir de las 5 o 6 de la mañana van a poder tirar al menos para México en otros países como Chile creo que serían las 7 o 8 de la mañana cuando ya van a poder empezar a tirar para él para que lo tengan en consideración. Es muy importante que chequen esto amigos y además de esto hay otra cosa que también creo que es muy importante mencionar y es que los desarrolladores ya mencionaron que en enero no dijeron si a partir literalmente del primero de enero o si el 30 el 30 de enero lo vayan a hacer pero en algún punto de enero van a meter a los pools normales la posibilidad de poder sacar a yoga con la armadura dorada. Yo sé que muchos de ustedes quizás no lo ven muy óptimo pero si les llega a salir si vale la pena que lo prueben subir a nivel 70 porque es muy bueno con Sean si a ustedes les salió Sean entonces créanme que les va a servir bastante además de que también es muy pero muy bueno con Misty. Dentro de poco espero subirles el video sobre Misty porque Misty es un personaje que aunque les duela mucho se coge a Yoros se coge a Saga e incluso es un counter para Hades entonces es un personaje que tienen que tener mucho en consideración y que no lo tienen que estar tomando a la ligera por como era la serie. Además de que se une este yoga dorado también se une Sean si no lo llegaron a conseguir o si les faltaban fragmentos pues ya va a estar este Sean a partir de enero dentro del pool normal para que también lo tengan en consideración. Y si fueron de esos como yo que no pudieron sacar a Doko que es súper bueno para poder pasar este por ejemplo los últimos de titanes si es que te está costando mucho que subí el águia de cómo pasarlo sin ningún caballero ese o altar normal. Pues Doko también se une al pool ya te va a poder salir en cualquier momento cuando estés tirando por cualquier otro caballero a partir de enero insisto no hay una fecha específica si el primero de enero si el 7 de enero si el último día de enero o sea no hay un día específico pero se unen espero poderlos mantener un poquito más informados. Si no es aquí lo haré a través de mis redes sociales sobre todo en Twitter para que este si no me sigues por ahí pues igual consideralo porque hago mucha información de ese estilo. En caso de Poseidón también se mencionó por si ustedes quieren este saberlo amigos que no va a estar una semana va a estar dos o sea va a estar prácticamente este tanto para navidad como para año nuevo va a estar Poseidón creo que era algo que se me había olvidado mencionarles entonces los vuelvo a mencionar en este momento. Para que estén este pues al tanto no de que si quieren empezar a ahorrar insisto Radamantis de todas maneras cuando estén tirando por Poseidón les puede salir Radamantis la única diferencia es que van a tener el doble de posibilidades de que le salga esta semana mientras que Poseidón va a ser un poquito menos pero ahorita si tú no sabes muy bien cómo funciona esto de los banners ahorita te lo voy a explicar. Entonces ya pasado todo esto este mencionado vamos ahora sigue la información que quizás si ya llevas un tiempo en el juego te la sepas y no te vaya a decir nada nuevo o quizás te sorprendas con alguna información que no sabías sobre todo este cuando estás empezando creo que este tipo de información es muy valiosa y espero ayudarlos. Primero que nada amigos si están empezando hay dos hay tres formas para conseguir caballeros ese la primera de ellas y la más fácil y esto ya lo comprobé porque cuando me cambié de servidor nada más porque en otro servidor están mis amigos. Volví a empezar a jugar vi esto y si es cierto entonces no es invento chino cuando tú estás empezando y empiezas a tener tus primeras invocaciones no tienes que picarle aquí en la invocación especial sino con que le piques en invocación normal y empieces a tirar es obligatorio por parte del juego que una de tus primeras 20 invocaciones sea un caballero de rango S. Ojo aquí no está obligado el juego y creo estoy 99% seguro que no te va a dar a por ejemplo el caballero que esté en el banner de esa semana si es un banner único como ahorita que ustedes están viendo aquí a sella con armadura divina no está obligado a darles eso pero si está obligado a darles a un personaje del pool en general como lo acabo de mencionar con Sean, Doco y Cisne que se van a unir en enero. Si ustedes están viendo este vídeo y ya es enero ya es febrero del 2020 eso quiere decir que ya les puede salir uno de esos caballeros como uno de sus primeros caballeros en donde tengo como que mi cuenta principal el primer caballero que a mí me salió fue acuario y en la otra cuenta que acabo de hacer hace unos días me salió a mí milo de escorpión. Pero insisto ya en finales de enero, principios de enero quien sabe exactamente el día o ya de febrero en adelante les puede salir también Cisne con armadura dorada o Sean o Doco. Entonces para que lo tengan al pendiente. Otra de las formas que les puede llegar a salir es que si ustedes se han fijado hay una parte de logros que luego la gente no le presta mucha atención. Y hay un logro que es un bueno es un poco es bastante difícil de sacar existe un logro que si ustedes llegan a tirar y este durante 100 veces seguidas no les sale un caballero ese pueden salirles a y ves todo lo que quieran. Pero si no les sale un ese el juego les va a dar un este caballero del pool que ya es que ya exista entonces acá vuelve a pasar lo mismo por ejemplo ahorita les puede dar a saga les puede dar a canon les puede dar un mu les puede dar este un sella de hecho a mí me tocó que me diera un sella este les puede dar también a Atena o sea les puede dar al que sea. Si ustedes ya tienen un caballero les puede dar un caballero repetido ese entonces también tenganlo en consideración para que lo tengan en lo que les puede salir en esta parte. A partir de enero lo vuelvo a decir también ya les podría tocar este yoga con armadura dorada Sean o Doco por si lo quieren tener en consideración. También para este logro amigos es muy importante que sepan que no es acumulitativo o sea vamos a decir que ustedes ya llevaban 75 tiradas en donde le estaban saliendo puros caballeros a y ves. Y de repente le sale un ese el que sea no importa le sale un ese entonces en ese momento en vez de que digas ah bueno unas 25 tiradas más y voy por mi logro no en ese momento se resetea y regresa a cero y tienen que volver a tirar. Créanme que es muy fácil sacar este logro es muy desesperante y por eso existe además de eso también existen los tesoros del patriarca que no es así que digas puta me dan uno cada fin de semana ni eso de hecho es bastante raro que llegues a sacar uno de esta parte. Pero si existe porque hay mucha gente que lo ha comprobado también te pueden salir este de los normales aquí he visto mucha gente que ha presumido que le ha salido a saga que le ha salido muy que le ha salido a afrodita aunque obviamente te puede salir cualquiera. Y aunque vaya a salir repetitivo a partir de enero te puede salir también shion, doko o cisne. La verdad es que estoy muy emocionado por eso porque si son personajes muy buenos y entonces me alegra mucho saber que ya muchos más de nosotros los vamos a poder tener entonces también por ese lado es que lo menciono. Y después de eso vamos a hablar un poquito de cómo está el drop de los personajes nuevamente esta información está completamente parte de la página oficial del juego no me lo estoy inventando estos números porque un día me levanté y quise decirles estos números pero la invocación amigos va de la siguiente manera. En caso de que estés cuando tú tires la posibilidad de que te salga un caballero B que es prácticamente todos los caballeros negros y de vez en cuando alguno decente como sella pues está en un 77.54% a partir de este miércoles que salga Radamantis. Antes de eso el porcentaje era de un 75% entonces está subiendo a un 2.54% recuerdo también que toda esta información es para global ¿eh? Porque esto también cambia dependiendo si estás en el server de la China y demás cambian estos porcentajes. Para un caballero A el porcentaje va a cambiar a un 20% entonces también las probabilidades ya suben un poco más de que ya no te salían más Bs pero como sube más el porcentaje el 77 aunque también sube el porcentaje a un 20% se queda un poco igual. Ahora vamos a irnos a la parte truculenta de esto que son los caballeros S. Antes del miércoles o sea todavía el día de hoy si estás viendo el día que yo estoy subiendo este video el porcentaje de drop es de un 1%. Un caballero de un banner como ahorita está sella divino es de un 2% porque los banners siempre tienen el doble de posibilidades entonces al ser el doble de un 1% pues es un 2%. A partir de Radamantis a partir de ese banner ya para adelante si tú estás viendo este video entonces el drop oficial es de un 2.3% de cualquier S. Y de un banner sube a un 4.6% de probabilidades de que te salga ese banner entonces la verdad es que sube muchísimo de un 2% a un 4.6% para insisto por si querías tirar por Radamantis y dices bueno es que ya un 4.6% es bastante alto entonces lo quiero intentar pues ahí los tienes en consideración. Pero también piensa que se viene Poseidón entonces quizás te vas a querer ahorrar eso para los banners que vengan en un futuro ya en enero o febrero este con estas cosas que te estoy mencionando. Ahora como ya se vienen oficialmente los caballeros doble S te recuerdo que si tú no sabes mucho de qué caballeros son doble S de momento cuando yo grabé este video existían o existen tres que son los dioses Poseidón, Hades este con armadura hacia su forma original. No otra versión de Hades como Shon o la de los cambas que además no es oficial en el juego todavía los cambas. Y este Atena con armadura divina recordemos que ya existe Atena como Saori que es un clase S pero Atena con armadura divina es otra unidad completamente distinta. Entonces tómalo en consideración y el porcentaje de drop de este personaje y no maten al mensajero porque lo que les voy a decir es de un 0.16% para que lo puedas sacar. Entonces esto es lo más cabrón para poder lograrlo sacar. Además de esto amigos para poder sacarlo tienen que tener una cantidad de summons o sea podrían tirar 800 summons y aún así no es nada seguro que lo saquen ni siquiera con fragmentos. Porque también la posibilidad de los fragmentos baja y al menos para los S es ultra ultra baja y necesita 150 fragmentos. Recordemos que un S necesita 120 se necesitan 150 fragmentos para poderte armar un doble S también para que lo tengas en consideración. Entonces estos son los puntos de drop que existen. Yo sé que pues es una mamada en caso por ejemplo ahorita igual ya el dato ya cambió pero cuando yo cheque por ejemplo la versión china era de un 3.9% si no me falla no me falla la memoria y están a punto de subirlo a un 5% en caso de un S y obviamente de un 10% de probabilidades cuando está su banner. Y es casi un 1% de un S pero aún así está muy muy baja. Entonces todo este tipo de cosas amigos tengan que tomarlas en cuenta para que ustedes ahorren sus summons. Yo estuve tirando por sella tristemente no me salió y ahora voy a tener que estar ahorrando las siguientes 3 semanas más el gatito para ver si junto 100 y a ver si tiro por poseidón. Porque la verdad aunque me gustaría mucho traerles la guía jamás he sacado un banner entonces no creo que cambie mi suerte en este sentido. Y hablando de la suerte amigos vamos a pasar algo que a muchos de ustedes les atormenta muchos de ustedes creen en eso. Y antes de dar esta información que voy a dar a continuación amigos se los voy a ser sincero y esto se los voy a decir porque desde que conocí el juego me la he vivido viendo streamers de gente que hace summons prácticamente 2 o 3 veces al día. Con muchas personas que les prestan su cuenta y cada cuenta tiene 300, 400, 500 summons. Entonces están tire y tire y tire durante 8 horas seguidas durante insisto 2 días seguidos o 3 días seguidos buscando caballeros. Entonces a través de todo esto yo les puedo decir que esto que les voy a decir a continuación. Y allá ustedes se quieren creer en esta mamada. Es como si cuando les dijera vete a Las Vegas y para sacar el tiro ganador con el cual te vas a ganar un millón de dólares tienes que esperar a que esté lloviendo y que caiga justamente un rayo sobre el casino. Mientras que está cayendo ese rayo tú tienes que estar cogiendo y saltando casi casi en la mesa y tienes que besar en la boca a la persona que esté a tu lado sin importar si es un hombre, si es una mujer, si es un anciano. O sea sin importar quién sea la tienes que besar y tirar los dados. Así como todas estas pendejadas que te acabo de mencionar así de pendejo es todo lo que te voy a decir a continuación. Muchos de ustedes van a decir no no es cierto si funciona pero es suerte amigos o sea la suerte es la suerte y punto o sea esto lo digo muy muy en serio porque hay mucha gente de ustedes que lo cree muy cabrón y pues bueno yo tengo la necesidad o la parte de tener que informárselos. Pero muchos de los streamers que han hecho estas tiradas y que han intentado todos los retos que supuestamente funcionan les pueden confirmar que son una super mamada inexistente y que allá de ustedes si quieren creer en ellas ¿no? Pero bueno aquí ustedes van a poder ver amigos en esta parte de abajo tienes algo que se llama el más afortunado. Este más afortunado cuando tú le picas aquí tiene que aparecerte. Esto es medio raro que pase pero te tiene que aparecer. Y puede aparecerte un minuto te puede aparecer este cinco minutos entonces en teoría tienes que aprovecharlo para que tu suerte sea mayor en poder tirar este tipo de cosas. En la descripción de este video te voy a dejar la página en donde te estoy mostrando la información sobre lo del más afortunado. Por ejemplo ahorita que están los tres constelaciones están de suerte en teoría la que me aparece en este momento. Dice no deberás apuntar a ninguna constelación simplemente realiza una invocación y apunta hacia el vacío. Entonces yo con esta gema que tengo aquí podría tirar al vacío que sería vamos a irnos a maldita sea cuando por fin quiero tirar al vacío no se puede ¿no? Pero ahorita estoy tirando al vacío y en teoría debería salirme en esa digo no me va a salir nada porque tendría que aparecerme aquí abajo también como lo había mencionado antes para que realmente me apareciera lo del más afortunado. Cosa que insisto no me va a salir en este momento pero este ahí está ¿no? Esta es una de las cosas que les pueden salir por si ustedes quieren creer en ellas aquí insisto les estoy poniendo la suerte del norte que apuntes a Pegaso, la occidental a Aries y Virgo. Entonces ustedes pueden ir tirarle a estos y checarlo cuando ustedes quieran ahí está la página oficial espero que no la borren y si la borran pues por eso es que les dejé aquí el video en donde se los estoy mostrando para que ustedes lo puedan checar para que tengan una posibilidad más alta de poder sacar esto. Ahora sobre esto del más afortunados no hay información oficial por parte de los desarrolladores como la información que les acabo de compartir que será así si es 100% oficial sin embargo a través de todas las personas que juegan desde la versión china, la de sea, la global y todo lo demás les podría decir que si por ejemplo si ahorita existe un 1% de probabilidades que les salga sube a un 1.1% hacer este tipo de cosas ¿no? Este cuando está un banner se podría decir que entonces es un 2.2% ahora que van a subir los porcentajes de los que estábamos hablando a 2.3% es muy probable aquí no puedo asegurarlo pero es muy probable que si tiras a un más afortunado suba a un 0.2% lo cual se sumaría a un 2.5% de probabilidades de que te salga un caballero S cuando estás apuntando al más afortunado. Y en el caso de un banner subiría a prácticamente un 5% entre un 4.8% y un 5% de probabilidades de que te salga si es que quieres creer en eso. Pero insisto amigos he visto incontables streams y es suerte o sea hay veces que tiras y es cierto pasa y hay infinidad de veces que tiras ahí y no pasa nada. Yo en lo personal he tirado como no tienen una idea en estos meses he tirado 300 y 400 summons en una sola semana de ahí en fuera. No digo que cada semana solo en dos semanas en específico de ahí en fuera he tirado normal a veces 5 a veces 10. Ahorita conseguí adivino que tenía 100 tiré 100 y nunca he sacado un banner o sea hasta el día de hoy cuando yo les grabé este video yo jamás en la vida saqué ni un solo banner. Ni junté los fragmentos necesarios para poder hacerlo porque al menos en global algo que sí les tengo que decir es que cuando comenzó el juego el drop para sacar piezas era muchísimo más alto. De hecho las personas por ejemplo cuando salió por primera vez el banner de doco con unas 250 tiradas aunque no les saliera el banner de doco ya tenían suficientes fragmentos para poderlo hacer. Eso ya no pasa ahorita la gente insisto como yo tiramos 400 fragmentos y nos quedamos con 80 perdón 80 fragmentos tiramos 400 invocaciones y nos dan 80 fragmentos. Entonces para poder invocar al caballero que tú quieras es arriba de los 500 de ahí puede ir un poquito dispara 508, 509, 529 pero es más o menos la cantidad de fragmentos que necesitas tirar. Digo de summons que debes de tirar para que te salga un caballero de rango S y como va a bajar con Poseidon tiene que ser alrededor de 800 a 900 tiradas de summons para un doble S. Por si es que no te llega a salir cuando tiras por él entonces es una completa salvajada lo que tienes que hacer por eso es que antes de subir este video subí de cómo se podían conseguir diamantes para luego poder conseguir estas invocaciones. Porque está cabrón está muy muy cabrón poder conseguirlo y este pues bueno esta es la información que está en el juego por el momento creo que no hay nada más que tenga que decirles al respecto. Si tú quieres dejarme algo aquí en la caja de comentarios adelante lo que sí te puedo decir es que como hay suerte yo lo he visto así hay gente que dijo sabes que usé tres tiradas y lo logré. Este ya había perdido todas las esperanzas y el juego lo lió que ya solo estaba tirando por enojado porque iba a tirar mi último este invocación y luego voy a desinstalar el juego. Y me dio a Seiya Divino o me dio a Shion o me dio en su momento a Shaka con Araya Shiki. Entonces hay veces que tiras 10 summons y te sale. Yo conozco a una persona que prácticamente siempre tira de 16 a 30 fragmentos y le han salido. Creo que la primera vez que no le está saliendo es con Seiya Divino pero de aquí desde que empezó a jugar hace 6 semanas todos los banners le habían salido así de ay tiré 15 y me salió ay tiré 30 y me salió y yo así de wey no mames. Entonces es la suerte no o sea indudablemente todos queremos tener a todos los caballeros queremos mejorarlos queremos hacer todo lo posible por hacer todo lo posible por tener absolutamente todo. Pero es suerte es suerte y hay veces que tienes mucha suerte y puedes tener dos semanas seguidas sin que te salgan y luego durante tres meses no te va a salir ni uno solo. Entonces es por eso que es mejor ahorrar una gran cantidad arriba de los 500 para que cuando realmente quieras o no pues lo tengas en mente. Trato yo de informarles ya sea aquí o en mis redes sociales saben que este es el banner de esta semana y este después de que acabe el banner no se va a unir o si se va a unir a la lista. Para que ustedes tengan toda esta información a la mano y estén al pendiente ¿no? Por eso si me quieren seguir ahí en Twitter pues trato de responderles para ver si vale o no la pena tirar por ese caballero en específico porque también les informo como está en Seiya y en China un poquito el meta. Y si entonces vale bastante ese caballero o si dices mira si quieres tirar por él pues adelante pero yo no te lo aconsejaría y todo ese tipo de cosas te las llego a mencionar por ahí. Ahora si dicho esto amigos en serio mucha suerte con sus tiradas ojalá que sean de esas personas que puedan decir es que tiré tres y me salió ese caballero que quería. Ojalá amigos se los digo de todo corazón yo no le deseo ningún mal a nadie si les sale pues que chingón. Yo he tenido muy mala suerte con el juego y entonces pues les tiro lo que puedo ¿no? Les traigo lo que puedo con caballeros. A mí me encantaría que me salieran los caballeros del banner cada semana para poder hacerles las guías de esos caballeros. Pero si no me salen pues tampoco no puedo hacer nada al respecto. Dicho esto pues gracias otra vez por haber visto este video. Si te gustó ojalá dejes tu like ojalá me dejes tu comentario tu opinión sobre qué opinas al respecto de todo esto. Como siempre yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Sensei en el canal o cualquier otro. Te recuerdo que en la descripción de este video por cierto tengo dos listas de reproducción. Una en donde te enseño cómo armo caballeros, consejos que te pueden servir. Como llevo solo unas cuantas semanas haciendo esto. Por el momento hay pocos pero si este video ya es viejo ya debe haber muchísimos más caballeros. Y videos en donde hablo de cómo conseguir diamantes, videos de que te explico cómo funcionan los cosmos, de cómo se refinan y demás. Eso está en la otra lista de reproducción en donde también deberías de encontrar este. Ahora sí amigos muchas gracias por haberlo visto. Yo soy su amigo Peter y hasta el siguiente video. Bye bye.